...trabajo muy fuerte del equipo, de meses de trabajo, de meses de desarrollo. ¿Y cómo surge Freelapse? Bueno, pues surge a partir de la necesidad que vemos nosotros de tener clientes, de tener distribuidores, nosotros mismos preparados para el futuro de la electromovilidad o de los vehículos en emisiones. El uso de datos, la administración de los mismos y el diseño de estrategias son lo que nos va a llevar a estar preparados a un futuro cero emisiones. Esta plataforma o esta solución, más bien, está pensada no nada más en la red de distribuidores, sino en que pasen este beneficio hacia el cliente final. Estamos pensando en un ecosistema completo en donde no nada más el cliente o el distribuidor haberse beneficiado por el uso de esos datos, sino también nosotros como AIMI. Es decir, estamos creando ecosistemas eficientes, lo cual nos va a llevar a tener una ventaja competitiva contra la competencia y también mantenernos con nuestros clientes siempre atentos y en un acompañamiento constante y en una asesoría para ir creciendo juntos hacia este futuro que nos esperamos. Sin más, los dejo con Celia Pizar, quien les va a presentar la plataforma y la solución. Gracias. Gracias, muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Yo estoy muy emocionada de poderles presentar este proyecto. Bueno, y antes de comenzar, me gustaría hacer mucho hincapié en precisamente lo que comentaba Jorge acerca de los datos. Durante todos estos años, Tanger Talk México se ha encargado de construir diferentes formas de conectar a los clientes o a los distribuidores, a todas las personas que conformamos de Tanger Talk con nuestras unidades. Sin embargo, hoy ha llegado el momento de poder retomar y fortalecer esa importancia que tienen los datos en relación a la rentabilidad de nuestros clientes. Freight Up ofrece una ventaja competitiva completa porque precisamente es un servicio de datos que le va a permitir a los distribuidores anticiparse a todas las necesidades de nuestros clientes y de esa forma contribuir a que la rentabilidad tanto de nuestros distribuidores como de nuestros clientes sea mayor y que haya más operaciones con eficiencia. Y bueno, el propósito, como lo comentaban hace un momento, surge de esta necesidad de poder poder conectar a nuestros clientes con todos estos datos para poder crear negocios que se basan en decisiones seguras. Y todo esto porque sabemos que los datos van a contribuir hacia el éxito de nuestros negocios. De esta forma, lo que nosotros buscamos es poder acercar a los distribuidores a toda esta infraestructura y poderlos encaminar porque la conectividad cada vez va a ir creciendo más y más. Vamos a enfocarnos hacia la electrificación también, que ahí toma más importancia por la eficiencia que podemos tomar de estos datos en cuanto a la carga, a la distribución, a las rutas, etc. Pero sabemos que también ahorita tenemos que seguir evolucionando con los vehículos que ya tenemos. Entonces, todos estos datos van a transformarse también en eficiencias, en prevención de las operaciones, mantenimiento y lo van a ver fijados nuestros clientes más adelante cuando tengan el acceso a estos datos. Y bueno, precisamente como lo comentaba, pues lo que buscamos es hacer todo de forma más predictiva y anticipada para nuestros clientes. Entonces, necesitamos una plataforma, que en este caso es Freya, que sea segura, que cuente con disponibilidad de datos y que además nos permita hacer estas comparaciones, ver tendencias, pronósticos para que nuestros clientes estén listos para cualquier situación que se les presente en el camino. Y también nuestros distribuidores puedan atenderlos de manera veloz. Y pensando en todo esto que les comentábamos también, es importante recalcar que la conectividad no es únicamente para las personas que manejan una unidad para los distribuidores que la tienen. La conectividad nos sirve a todos porque buscamos como Daimertrop México hacer un ecosistema 360 en el que todos podamos respaldar estrategias sólidas que nos encaminen hasta el futuro. Entonces, en esta plataforma no solamente va a interactuar la red de distribuidores, sino también nosotros para poderlos respaldar con toda esta información para que en realidad sea una estrategia que se lleve a cabo. Voy investigando un poquito acerca de todo, de las tendencias globales en desarrollos de organizaciones, etc. Nos damos cuenta que va retomando cada vez más fuerza la parte digital. Y las organizaciones en general buscan una transformación digital acelerada, precisamente por la importancia que tienen estos datos. Durante el día a día generamos una cantidad muy grande de datos, principalmente los conductores y conductoras que se encuentran en el camino. Y aunque los tengamos, si no los podemos aprovechar, si no encontramos esa área de oportunidad para transformarlo en un negocio o en una decisión, este valor de los datos se disuelve o se disminuye. Entonces, es por eso la importancia y la razón por la que estamos presentando esta plataforma para poder fortalecer esa ventaja competitiva y que nuestros clientes, nuestros distribuidores puedan capitalizarla. Y caminando un poquito también dentro de estas necesidades que tienen nuestros clientes y entendiendo también que los clientes van evolucionando, sabemos que las necesidades no son las mismas que se tenían anteriormente. Actualmente, el 40% de nuestros clientes están buscando agilidad para tomar decisiones o soluciones. Y el otro 60% está buscando un acompañamiento de la marca. Entonces, eso nos hace a nosotros buscar la forma de asegurar que vamos a tener el acompañamiento propio, pero no solamente estar cerca, sino también ser rápidos, ser ágiles y poderles brindar las soluciones que ellos necesitan de forma casi inmediata. Lo que nosotros buscamos con Freelab es que ellos, al meterse a la plataforma y en cuestión de unos cuantos clics, puedan tener acceso a la información que sus clientes necesitan. Y ya no esperar a que ellos tengan necesidad de algún servicio o tengan algún problema, sino que el cliente, el distribuidor, perdón, puedan disiparse a esa solución y darles ese acompañamiento, ofrecerles las cosas que necesitan, incluso antes de que ellos lo sepan. Y bueno, aquí tenemos un recorrido virtual por la plataforma. Como ustedes lo pueden ver, es una página, es muy sencillo de acceder a la plataforma. Los distribuidores no necesitan una muy grande infraestructura para poder tener este acceso y cuenta con todos los datos que ellos requieren para poder anticiparse a las necesidades, como lo comentábamos. En cuestión de segundos, ellos pueden filtrar por sus clientes, por tipo de necesidades específicas que tengan y encontrar o acceder a la información que estén buscando. Y bueno, nada más un resumen muy básico, de manera muy técnica, de todos los reportes o todos los accesos a la información que ellos van a tener, para programar mantenimientos, tener información sobre refacciones, poder planear esto, pensarnos que cada vez también se vuelve un poco más complejo, prevenir diferentes fallas, etc. Todo esto, si lo ven detenidamente, básicamente se traduce a rentabilidad para los negocios. No solamente para nuestros clientes, como ya lo comentábamos, sino también para nuestros distribuidores, al poder estar cada vez más cerca de los clientes y poder ofrecer una ventaja competitiva que los mantenga con ellos. Y bueno, como tendencia global también vemos que cada vez es más necesario tener una atención relevante y personalizada. Nuestros clientes sabemos que no, en este momento ellos lo que buscan es que nosotros lleguemos con una expertise sobre sus procesos, sobre lo que necesitan y no tomarnos mucho tiempo antes para poderles dar una respuesta. Entonces, precisamente los beneficios que buscamos ofrecer con esta plataforma es atención especializada, respuestas ágiles y que todo esto, como lo hemos estado comentando, se traduzca en rentabilidad y eficiencias para los negocios. Y bueno, pues, igual no menos importante, como lo comentábamos también, para el futuro, sabemos que, vuelvo a recalcarlo, toma más importancia a la larga y todo esto va a ser cada vez más necesario para poder predecir y para poder hacer eficientes las operaciones, no solamente de vehículos eléctricos, sino de todos los vehículos en general que tenemos en el portafolio. Y, pues, bueno, vamos a tener la prueba gratuita para nuestros distribuidores durante 12 meses, sin costo de alguno, y vamos a dar un acompañamiento muy puntual a los distribuidores que se nos unen a partir de enero para poder también hacer cada vez más eficiente o buscar que los datos, asegurarnos que los datos que tenemos con esta plataforma siempre funcionen a la medida que lo necesite el distribuidor y podamos ir actualizando todos los reportes, todas las gráficas, dependiendo del uso que ellos vayan teniendo. Bueno, pues, como lo podrán ver, y lo comentó Incel, es una plataforma la cual nosotros estamos iniciando, o el scope principal en este momento, que podría parecer básico, pero es fundamental para continuar con nuestros negocios. Pero es una plataforma que va a ser escalable, o es escalable, y vamos a estar cada seis meses haciendo lanzamientos y soluciones diferentes para nuestros clientes. Ahora, imagínense esto. Ustedes, ¿a qué nos referimos, por ejemplo, con este ecosistema 360? Imagínense que nosotros, como Daimler, estamos teniendo toda la información que nos llega a nuestros vehículos. Y sabemos que cierta cantidad de vehículos, vamos a decir 200 vehículos, se les viene un mantenimiento tipo A. Entonces, eso nos da información privilegiada en cuanto a la estrategia y nos emite una alerta para poder traer y tener el material, el tiempo y forma, no nada más dentro del PDC, sino del centro de distribución de partes, sino también enviarlo al distribuidor. El distribuidor va a poder, con esto, empezar a programar sus citas y a reducir el tiempo de espera de las unidades en el distribuidor. Esto se traduce en rentabilidad para nuestros clientes. Esto se traduce en tener materiales y refacciones suficientes, técnicos suficientes, para poder brindar la mejor atención a nuestros clientes. Imagínense que también estamos monitoreando que hay vehículos que están teniendo la misma falla dentro del territorio nacional. Eso nos da una alerta a la parte de ingeniería para poder crear una solución y poder, inclusive, en un futuro, mandar una actualización de software a nuestras unidades. Entonces, nos estamos preparando para que este acompañamiento, que como bien lo dijo Excel, se traduce en rentabilidad, en agilidad. Estábamos viendo que el 40% de nuestros clientes espera agilidad y el 60% un acompañamiento. Pero sabemos que este acompañamiento y esta solución nos va a dar ambas para el cliente. Entonces, estamos muy emocionados porque también esto es un momento de crecimiento, no nada más para nosotros, sino para también la red de distribuidores, quienes van a ser los que van a estar enfrente del cliente. Nosotros vamos a proveer esto, esta plataforma o esta solución, que es un motor para ellos, para poder generar también nuevos negocios y mantener a nuestros clientes y al mundo por dentro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.